Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Alemania 2018 Fórmula 1 Bueno, como sabemos este fin de semana se disputará el Gran Premio de Alemania de la temporada 2018 Fórmula 1 Que va a regresar, que regresa este año, pero no se va a hacer el próximo año 2019 Y bueno, como sabemos se correrá como casi siempre ha sido en el legendario circuito de Hockenheim Y bueno, recordemos que el Hockenheim era una pista larga, pero a partir de 2002 empezó a desarrollar Empezó a desarrollar un trazado distinto ya que lo rediseñó el arquitecto Germán Tilk Y bueno, como sabemos se va, también se hizo en otras ocasiones en Nürburgring Y bueno, espero que sea una muy emocionante carrera Espero que Ferrari y Fettel puedan ganar para que se mantengan como líderes del campeonato Tanto el campeonato de constructores como el de pilotos Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao